Buenos días, buenos días a todos, bienvenidos una vez más en este canal. Soy Sephora y hoy vengo con un nuevo video y es el cuarto video de la serie que he llamado Mi rutina capilar y hoy después de haber pasado dos días con mis trenzas, después de haberme peinado el cabello con una crema para peinar, voy a hidratarme la cabeza entera, o sea, voy a hidratarme desde el cuero cabelludo hasta la punta del cabello. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque es importante, el cuero cabelludo es de donde parte el cabello, es la base misma de la producción de lo que es el cabello y si está bien cuidado, va a traer buen efecto también para el crecimiento del cabello. Por eso me vais a ver hacerme unos pequeños masajes para la buena circulación sanguínea en esta parte. Y ahora lo voy a hidratar, si se dan cuenta bien, solo lo voy a hacer con aceite de oliva, en el cuero cabelludo nada más. Entonces, el cabello, en el cabello no voy a poner aceite de oliva, en el cabello voy a hidratar con una de las cremas hidratantes de la marca Cantu y para sellar voy a sellar con aceite de coco. Así que, sigan bien el procedimiento porque va a ayudar mucho a la hora de conservar nuestro cabello. Pues, en cuanto a lo del masaje, como lo he dicho, hay un video donde he dejado el enlace para que puedan encargarlo, para que lo puedan comprar. Si no lo pueden comprar, igual lo pueden hacer con los dedos, con la mano. Y en cuanto al aceite, una vez más lo voy a decir, yo uso aceite de oliva porque a mí me va bien, lo pongo en mi piel y me va muy bien. Y aquí en invierno también me ha ayudado mucho porque tenía la piel que me picaba y con el aceite de oliva he quitado ese picón. Por eso es que me encanta ponerlo en todo mi cuerpo. Pero no forzosamente tiene que ser aceite de oliva. Mi único consejo es que sea un aceite vegetal, o sea, un tipo de aceite comestible. Yo, a mí me encanta poner todo lo que puedo comer en mi cuerpo y poner menos de lo que no puede entrar en mi boca, en mi cuerpo. Más o menos esta es la idea. Por eso, en el pelo mismo, como el pelo ya es algo muerto, yo ahí es donde uso a veces cremas que desconozco bien, pero en cuanto a mi cuero cabelludo, francamente, pongo lo que es aceite vegetal. Y hay un sinfín, hay aceite de almendra, hay aceite de nueces, aceite de palmiste para las que están en África, hay aceite de coco, aceite de cacahuete, todo lo que pueden consumir lo pueden poner en su cuero cabelludo. Y créanme que para quedarse natural, esto es muy, muy bueno. Se van a evitar un montón de problemas, caspa y más cosas. Y como lo pueden ver, otra vez voy a venir con mi cepillo para el masaje y voy a hacerme un pequeño masaje. No es bruto, es lento, suave, en movimientos de rotación para favorecer la circulación de la sangre. Y para las que no tienen la maquinita, con los dedos de la mano ahí suavemente lo pueden hacer. Y en la parte de delante, para las que tienen caída de cabello, también es muy importante. En la parte de delante pasen más tiempo dando el masajito si tienen problemas de pérdida de cabello por esas partes. Después de esto, voy a atarlo porque la hidratación del cabello mismo lo voy a hacer en otro video. Aquí solo se trata de hidratar bien la parte del cuero cabelludo y hacer el pequeño masaje. O sea, ese pequeño momento de placer que le doy a mi cabeza para la circulación de la sangre, para la hidratación de la piel a ese nivel. Sobre todo que aquí donde vivo hay mucha cal en el agua. Así que si no hago así, se me reseca. Igual en África, con el calor, si no lo hacemos, se va a resecar. Donde sea, es bueno cuidar muy bien la piel de nuestra cabeza, lo que llamamos el cuero cabelludo, porque de ahí parten las raíces. O sea, de ahí parte el cabello. Todo el largo que vemos ya es pelo muerto. Así que ya, si se puede decir, ya no está vivo. Pero para que pueda seguir ahí sobre nuestra cabeza, la parte de abajo tiene que estar bien hidratado para que siga creciendo. No sé si así me van a entender bien, pero más o menos esta es la idea. Una vez dicho eso, como lo pueden ver, voy partiendo poco a poco. Voy frotando, no mucho aceite. Pongo mis dedos dentro de mi lata donde he puesto el aceite y lo froto en cada porción para que coja bien la piel y luego cuando termino voy a hacer un masaje con mis dedos para que se vaya en todos los bordes, en todos los lados. Y luego con mi brocha voy a venir a hacer otro pequeño masaje, pero esa vez para la circulación. O lo puedo hacer con mis dedos a defecto y luego voy a seguir en otra porción. Eso es lo que tiene que ver con la hidratación del cuero cabelludo. Así que les dejo con el video para que lo disfruten. Y no se olviden, habrá un quinto video que será la hidratación del cabello mismo. Cuando terminen con este, hagan clic sobre el próximo para seguir con la serie de videos. Una vez más, para las que todavía no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. No serán decepcionadas, decepcionados. Y no olviden de poner un me gusta si les ha gustado este video. Y si tienen comentarios, háganme saber. Si tienen preguntas, igualmente, háganme sus preguntas y voy a responder. Hasta luego. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!